Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Como yo os he amado Os améis también vosotros Como yo os he amado Como yo os he amado Como yo os améis también vosotros Como puedo llorar ¿Cómo puedo llorar? Enojado con mi hermano, ¿cómo puedo llorar? Enojado con mi hermano, Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no me he reconciliado Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no me he reconciliado Tu rebaño en ti confía y esperamos tu venida Tu rebaño en ti confía y esperamos tu venida Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre con María Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre con María Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona no será reconciliado Porque aquel que no perdona no será reconciliado Que hermoso es alabarte Señor, al iniciar el día Los ángeles, gervines y serafines, alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi noces almo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como una verdante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi noces almo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como una verdante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo 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 Amémonos de corazón Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Como yo os he amado, como yo os he amado Os améis también vosotros Como yo os he amado, como yo os he amado Os améis también vosotros Como puedo llorar Enojado con mi hermano Como puedo llorar Enojado con mi hermano Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Cristo dijo perdonad Para que seáis perdonados Cristo dijo perdonad Para que seáis perdonados Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona Pero que no perdona ¡Suscríbete! Cuando perdona No te pierdas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El Señor está pasando por aquí y seguro Él te quiere bendecir. Está pasando, estás amando. Está pasando, estás amando. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando junto a ti. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando. Está pasando, está sanando. Está pasando, está pasando por aquí. El Señor está pasando. Por aquí está pasando por aquí. Por aquí. Por aquí. El Señor está pasando 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 por aquí. Cada día, si eres tú mi madre tan querida, llenas tú mi vida de alegría. Como no amarte, oh María, como no rezarte cada día, llena eres de gracia y elegida, Madre de Dios y esperanza mía, y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana, llenas de amor, mi vida cada día. Bienaventurada intercesora, nunca me abandones, madre mía. Con tus bendiciones cada día, ruega por mí, para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, y eres la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Concédele, Señor, adorarte desde adentro, bajo el fuego de tu espíritu y a la luz de tu verdad. Que mi adoración, sea más que mis palabras, que brote como un río, desde el centro de mi corazón. Que mi adoración, trascienda este momento incesante en el tiempo, vital y necesaria, como mi respiración. Porque tú, me has dado vida, eres tú, mi provisión. Porque en ti, lo tengo todo, porque infinito, es tu amor. Porque tú, eres mi fuente, y mi fuerza, viene de ti. Porque todas tus promesas fueron hechas para mí. Recibe, Señor, mi adoración, como el mar acoge al río en un abrazo total. Que mi adoración, resulte de tu agrado, bendito Padre amado, mi generoso dueño, causante de mi paz. Que mi adoración, sea mi modo de vida, en santidad y activa. Como lo pides tú, como lo pides tú, en espíritu y verdad. Porque tú, me has dado vida, eres tú, mi provisión. Porque tú, porque en ti, lo tengo todo, porque infinito, es tu amor. Porque tú, eres mi fuente, y mi fuerza, viene de ti. Porque todas tus promesas, fueron hechas para mí. Porque tú, porque tú, me has dado vida, eres tú, mi provisión. Porque tú, porque infinito, porque infinito, es tu amor. Porque tú, porque tú, eres mi fuente, y mi fuerza, viene de ti. Porque todas tus promesas, fueron hechas para mí. Porque tú, eres mi fuente, y mi fuerza, viene de ti. Porque tú, eres mi fuerza, viene de ti. Porque tú, eres mi fuerza, viene de ti. Porque tú, eres mi fuerza, viene de ti. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles, los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo que, sus míos, estás en el altar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles, los ángeles cantan y alaban a Dios. Espero, Jesús mío, en tu sola bondad, poder recibirte con fe y caridad. Poder recibirte con fe y caridad. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito sea Dios. que al cariño ataste por nuestra salud. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Jesús, Rey del Cielo, está en el altar. Su cuerpo, su sangre nos da sin cesar. Su cuerpo, su sangre nos da sin cesar. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, 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 bendito sea Dios, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios, bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo que Jesús, Dios, estás en el altar. Oculto en la hostia te vengo a adorar. Oculto en la hostia te vengo a adorar. Bendito, 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 bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, 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 bendito sea Dios, Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Por el amor al hombre moriste en una cruz. Y alcalde, bendito, bendito, bendito sea Dios. Y alcalde, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito sea Dios. su cuerpo, su sangre, nos da sin cesar. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Entre sus ovejas está el buen pastor, en vela continua lo tiene el amor. En vela continua lo tiene el amor. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. O cielo, o tierra canten a una sola voz. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios. Gracias por ver el video. 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 Hoy te quiero... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver... Gracias por ver... Y... ... 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 Porque ... ... ... ... ... ... ... ... Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo Audio Jungle 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 ¿Por qué yo llené? ¿Por qué yo llené? ¿Por qué yo llené? ¿Por qué yo llené? Audiojungle Audiojungle